los videojuegos son el medio artístico más joven y desde su surgimiento han logrado crear obras maestras que a pesar de no utilizar recursos nuevos marcan una época y definen géneros esto es checkpoint y hoy vamos a descubrir un ejemplo de cómo es que lo logran todos los medios artísticos tienen obras que definen corrientes y marcan épocas estas obras marcan un estilo y tendencia que servirá como inspiración y guía para los futuros artistas y darán lugar a la creación de un género en muchos casos el impacto de estas obras viene de un recurso nuevo y original lo que se convierte en la característica principal de la obra y el género y en otros en la reutilización y combinación armoniosa y novedosa de recursos que existían previamente en la corta vida de la industria de los videojuegos también hay obras que marcaron épocas y definieron géneros existen géneros en los que su origen está relacionado a un título en específico y en los que pensar en dicho género lleva de manera inevitable a pensar en el juego o franquicia que los vio nacer y al igual que en otros medios el origen de los géneros se ha dado tanto por la utilización de recursos originales y creación de mecánicas novedosas como por la reinvención y originalidad en el uso de recursos que ya existían a partir de una visión creativa dark souls ejemplifica este suceso en la industria de los videojuegos la obra creada por hidetaka miyasaki y el equipo de from software se convirtió en un suceso que quedaría grabado en la historia de la industria y serviría como caso de estudio e inspiración para los creadores de este medio así como para dar nombre a un nuevo género que desde 2011 es conocido como souls like el origen del fenómeno souls comenzó en la cabeza de miyasaki con demon souls el título exclusivo de sony lanzado en 2009 que por diferentes razones no tuvo el éxito e impacto que tuvo su sucesor pero que ya contaba con muchas de las bases y elementos que dieron vida a la obra maestra de 2011 todo parte de la filosofía y percepción del mundo en la mente de miyasaki para quien el mundo no es un lugar feliz y luminoso es más bien un lugar desolado y hostil el comportamiento humano tiene tanto un lado bueno como un lado malo por igual demostrado con el hecho de apoyarnos unos a otros pero también atacarnos y dañarnos todo el tiempo sin embargo en esta visión del mundo también resalta la apreciación de lo positivo porque las cosas bellas se ven mejor y se aprecien más en un entorno desolado como la luz rodeada de oscuridad o una flor en el desierto la inspiración en otros medios que alimenta esta visión del mundo es una combinación de artistas e ilustradores que reflejan una idea similar para el diseño y estilo artístico de personajes criaturas y armas mucha inspiración proviene del arte de fraceta pintor historietista ilustrador estadounidense que dibujaba fantasía y ciencia ficción así como distintos mangas especialmente el creado por kentaro miura en 1989 llamado berserk que tiene un estilo épico fantástico y de fantasía oscura ambientado en una época medieval europea así como los trabajos de miura y fraceta el mundo que representa la visión de miyasaki tiene fuerte inspiración en la europa medieval fantástica y oscura que tanto le apasiona obras como escalibur y el rey arturo conan el bárbaro beowulf y los telungos ayudan a dar forma y vida a ese mundo hostil y oscuro con tintes de belleza efímera y escasa que representan como él dice una manera de respirar el hedor sin decoración de la humanidad la arquitectura sigue esa misma línea de inspiración utilizando los estilos gótico renacentista y medieval que se pueden apreciar en muchas ciudades y construcciones de europa por ejemplo la icónica ciudad de anor londo está inspirada en la catedral de milán la ciudad hundida de new london está inspirada en mont saint michel de normandía y otras áreas como hundetborg zen fortress y construcciones como iglesias y catacumbas no tienen una inspiración única pero siguen esos mismos estilos presentes en la arquitectura europea dentro de esa visión hubo tres conceptos claros a representar en el mundo de dark souls la mitología medieval en la que existen dioses y caballeros el caos en forma de fuego e infierno y la muerte y decadencia con esta visión miyazaki siempre tuvo en mente hacer una experiencia de jugabilidad que volviera a las bases de la industria a mecánicas y diseño que retaran al jugador y apelaran a su perseverancia para poder progresar otro concepto no sería compatible con un mundo oscuro y desolado como el que tenía en mente en los orígenes de la industria no existían conceptos como opciones de dificultad ni archivos de guardado los juegos que representan este tipo de experiencia son juegos de exploración y calabozos y las experiencias roguelike donde fallar significa volver a iniciar desde el comienzo sin oportunidad de un progreso guardado el diseño de niveles y del mapa debía seguir los lineamientos de volver a las raíces y representar ese mundo oscuro y retorcido las raíces se inclinan por una experiencia de pasillos calabozos y recorridos lineales llenos de enemigos a derrotar pero para representar la naturaleza completa de ese mundo tan detallado es necesario dar un toque de libertad de ilusión de mundo abierto donde quepa cada aspecto de esa visión y estos detalles no se sientan aislados es así como si dieran zonas como calabozos o áreas lineales independientes pero que forman parte de un mundo conectado a partir de un área central el impacto de este diseño en el jugador es muy fuerte porque si bien cada sección es como un nivel a superar independiente al recorrerlo y superarlo se obtiene como recompensa una conexión con las demás áreas que da acceso a atajos y una mayor movilidad para seguir el progreso representando esa luz entre tanta oscuridad y la recompensa en la perseverancia en ese diseño lineal y conexo a la vez también se utilizan distintos niveles subiendo y bajando escaleras o elevadores y progresando de forma transversal y vertical a la vez lo que da una profundidad mayor a la ilusión de un mundo abierto y representa de manera metafórica la dualidad de descender a la oscuridad abismo e infierno y ascender a la luz y gloria del mundo donde viven los dioses y caballeros para mantener la esencia de las raíces de los videojuegos utilizando elementos retadores pero sin estorbar a la expresión de ese mundo detallado que representa la visión los puntos de control en forma de hogueras o bonfires cumplen un rol fundamental la dificultad inherente a un mundo hostil y sin esperanzas se genera diseñando niveles complicados que sirven como el reto al jugador sin embargo una experiencia completamente rogue en la que cada muerte devuelva al inicio del juego iría demasiado lejos y dejaría la apreciación y experiencia del mundo en un segundo plano es por eso que cada área que sirve como nivel cuenta con uno o más puntos de control donde reiniciar en caso de fallar y morir en estos el jugador puede recargar los recursos para intentar la zona de nueva cuenta además estas hogueras representan también una forma de luz en la oscuridad un punto donde las almas que transitan por ese purgatorio se reúnen y comparten unos momentos de calma antes de seguir con la lucha de la misma forma que miyasaki de el mundo como un lugar hostil el mundo de dark souls es hostil con el jugador lo busca erradicar y expulsar como el sistema inmune a un agente infeccioso el mundo y los niveles están llenos de elementos para representar un riesgo hacia el jugador por medio de cualquier recurso como trampas enemigos escondidos pisos quebradizos o superficies difíciles de transitar pasadizos sin soporte o incluso veneno y fuego procurando que el jugador nunca se sienta cómodo al cambiar los trucos e introducir nuevas sorpresas a lo largo de toda la experiencia para miyasaki también es importante utilizar elementos de rol en la jugabilidad porque dentro de esa visión de oscuridad cada jugador debe tener su propia percepción y experiencia del mundo y ésta sólo se puede lograr a través de una variedad de recursos y herramientas para poder proporcionar las herramientas suficientes es fundamental tener una jugabilidad amplia y variada de donde nacen las diferentes clases y estilos de pelea que cada jugador puede elegir para lograr esta variedad no sólo se dan diferentes clases típicas de juegos de rol cada arma y objeto utilizable aporta una característica y estilos únicos no sólo existen armaduras lentas y pesadas con gran defensa y resistencia o armaduras ligeras con menor resistencia sino que existen diferentes tipos de defensa y diferentes tipos de ataque así como diferentes efectos otorgados por cada objeto tampoco hay una simple diferencia entre armas fuertes y lentas con armas rápidas y débiles o de larga y corta distancia sino que cada arma cuenta con una animación que tiene como consecuencia un efecto y estilo diferente en el combate y todas tienen fortalezas y debilidades todos estos diseños siempre siguen las fuentes de inspiración de Miyazaki que expresan la visión el juego impulsa la acción del jugador a partir de utilizar el elemento de rol en donde para afrontar ese mundo oscuro y hostil es necesario mejorar los parámetros y equipamiento y para lograrlo es necesario eliminar enemigos y conseguir armas que sirven como moneda para subir de nivel y comprar cosas la utilización del mismo objeto para ambos propósitos convierte ese recurso en un motor para progresar constantemente y a la vez se convierte en un elemento de reto y penalización al ser el objeto que se pierde cada vez que se falla y muere dentro de esta visión la dificultad es una característica importante para crear la experiencia sin embargo esta es muchas veces mal entendida el mundo hostil es intimidante para cualquiera que lo ve y por esta razón cada elemento y detalle comunica que la experiencia no es un paseo por el parque la mecánica de morir y resucitar constantemente aporta esta narrativa y creencia pero esto no quiere decir que sea una experiencia imposible o frustrante todo el tiempo de ser así no sería disfrutada más que por un pequeño puñado de gente y no se habría convertido en el fenómeno que es el equipo de from software se propuso crear una experiencia retadora pero no imposible a partir de diseñar el combate de una forma que representará la idea de intentar múltiples veces sin generar una total frustración siempre pudiendo llegar a un punto de logro y satisfacción los enemigos se diseñaron con patrones de comportamiento que permiten ser observados y aprendidos por el jugador para que éste los afronte con estrategia y toma de decisión formuladas a partir de ese conocimiento también se diseñó un estilo de combate en el que el ataque tanto de los enemigos como del jugador es poderoso y la defensa débil estos dos elementos en conjunto generan que el jugador pueda afrontar cada reto y morir unas cuantas veces aprendiendo lo necesario para idear una mejor estrategia y así poder superar el reto sin la necesidad de desarrollar una habilidad en base a velocidad y reflejos todo jefe es presentado como un monstruo colosal e imposible al principio pero después de intentar derrotarlo y morir un par de veces se puede aprender el patrón de comportamiento y esa impresión de imposibilidad desaparece para dar paso a una sensación de posibilidad y logro además la dificultad es ajustable por el jugador a través de los elementos de rol y de variedad permitiendo incrementar los parámetros y mejorar el equipamiento de manera casi ilimitada y aunque el juego da una aparente libertad para recorrer el mundo a placer el diseño de los niveles tiene una clara estructura progresiva donde los enemigos a enfrentar o las herramientas accesibles en cada situación dan indicios al jugador de qué área corresponde a cada momento los objetos y tesoros están distribuidos en el mapa de forma que invitan a la exploración y sirven como guía para llamar a los jugadores a los lugares que deben recorrer primero aunque esto también sirve como trampa en algunas ocasiones y al igual que la distribución de objetos y tesoros hay muchos elementos en el diseño que aportan esa apariencia de imposibilidad para después dar paso a una luz de esperanza muchas áreas son presentadas con enemigos imposibles que obligan a tomar otros caminos en donde se puede encontrar una solución más óptima para este reto lo brillante de esto es que el juego nunca explica de forma explícita al jugador estos detalles sino que los esconde para que ellos los descubran por sí solos lo cual no sólo tiene un gran impacto en la experiencia sino que también aporta a esa visión de reto y volver a las raíces en donde llevar al jugador de la mano no es una opción y cada jugador debe transitar la experiencia por sí mismo esto mismo sucede con la historia y la narrativa con una visión tan clara y también representada en el mundo el diseño de niveles la jugabilidad combate y progresión surge de manera natural la narrativa historia en la que cada aspecto y detalle tanto interactivo como pasivo cuentan un poco de ella esta visión requiere que la historia nazca de sus elementos y se acopla a ellos y no hay mejor manera de implementarla que siendo fiel al estilo y funcionamiento de los demás elementos de la obra dejando que sean el mundo mismo y las acciones los que la cuenten y que cada jugador la descubra por su propia cuenta y la viva a su propia manera así surge una historia de un lugar en decadencia en donde la humanidad que lo habita vive una maldición que los convirtió en no muertos condenado a un ciclo interminable de muerte y resurrección constante en una existencia reducida y efímera y es así como miyasaki y from software crearon una obra maestra que marcó una época en la industria y dio vida a un nuevo género un género que no utiliza ningún recurso o elemento nuevo sino que los implementa alineados a una visión muy clara y detallada de una manera tan armoniosa que crea un mundo con vida propia y que es una experiencia imposible de replicar el nuevo género es conocido como souls like porque por más que distintos desarrolladores intenten utilizar los elementos de esta obra para crear una propia no lograrán hacer algo distinto hasta que no tengan una visión tan clara detallada y única como la de miyasaki una que los obliga a utilizar los elementos a su propia manera y no a la del estilo souls cuando esto suceda habrá nacido otro nuevo género que será llamado con el nombre de esa obra y ustedes han vivido en carne propia la experiencia del género souls cuáles creen que son los recursos o elementos que hacen de esta obra algo tan especial espero que hayan disfrutado de este episodio de checkpoint no dejen de dar like compartir y suscribirse para seguir descubriendo el arte en el diseño y creación de videojuegos